bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon bull legend donde bueno pues en este vídeo vamos a actualizar la tier list con los mejores personajes del juego ya sabéis los vamos a dividir en tier z plus tier z tier doble s tier s tier a y así para abajo ya he añadido pues el goku kit legend límite añadido al maestro rosy full power he añadido a octavio he añadido al kim piccolo free to play y también he añadido pues el goku kit que le metieron un platino vale así que la tier list realmente ha cambiado bastante así que bueno lo vamos a ver todo en este vídeo antes de nada pues deja tu like fachero deja tu suscripción y activa la campanita para que te avise todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el legend pásate por directo que estaremos de chill mijo no se te olvide bueno y ahora sí vamos con esta tierra y aquí estamos con nuestra querida tier list que bueno como siempre digo es una tier list en base a mi opinión vale mi opinión de haber usado los personajes mi opinión de los que no los tengo pues de haberme los encontrado de haber peleado con ellos y bueno esta tier list es mi percepción de cómo está el meta en el juego vale como te digo esto no es una verdad absoluta simplemente mi opinión no significa que yo lleve razón o no simplemente que como jugador de cinco años en el leye juego a diario juego en un dos mil con un top alto se los personajes que están rotos lo que no pues creo que es una día list bastante acertada siempre hay cosas que se podrían cambiar pero bueno yo ya os digo de los ultras conseguir en esta tier list los considero que están a una estrellita roja los leyes límites considero que están a 7 estrellas los sparking considero que están a 7 y pues los en que considero que están pues en que hay siete full roja no entonces bueno empezamos con la tier z plus que es la más fácil de de comentar evidentemente el mejor personaje del juego yo creo que aquí tampoco hay demasiadas dudas ese bellito blue ultra y goku switch a freezer hay gente que pone a goku switch a freezer mejor bueno goku switch a freezer lo bueno que tiene siempre lo diré es que tiene que le puedes poner muchos 20 en el equipo es decir tú puedes llevarlo con 4 en case ability no que eso serían los 20 con lo cual ahí hacen bastante poderosa goku switch a freezer cosa que con bellito blue ultra por ejemplo no pasa solo podemos ponerle un 20 y tiene ciertos problemas porque hay azules bastante poderosos en el meta y tal pero como unidad individual sin ponerle ningún bench a ninguno para mí sería mucho mejor bellito blue ultra y muchísimo más determinante sinceramente vale pero que bueno esto estaría bien para mí las dos unidades serían un 10 simplemente que bueno prefiero a bellito blue ultra si me das a elegir vale si me das a elegir que quieres bellito blue ultra full roja o goku switch a freezer full roja me quedo con bellito pero bueno estos dos son los mejores del juego eso es indiscutible no se puede discutir son los mejores es una realidad y luego pasamos a los siguientes que los siguientes bueno he decidido poner aquí el goku una mec vale y seguidamente el goku kit porque para mí realmente es mejor el goku kit leyes límites para mí es mejor y de hecho es el mejor leyes límites que haya tres estrellitas es el mejor vale porque yo he jugado en un top 1000 con él a tres estrellas y se comporta muy bien es decir tenerlo a 7 sería perfecto el personaje lo que pasa es que es de color morado y los colores los colores al final tienen mucho que ver vale si por ejemplo el goku una mec que hubiera sido morado y este goku kit hubiera sido azul realmente estarían así vale pero por el color voy a poner aquí algo una mec porque está al final a siete estrellas tiene más importancia en el meta que el goku kit vale porque este goku le va a hacer counter al bellito ultra le va a hacer counter también a goku sicha freezer porque es anti loe con lo cual es bastante interesante tener esta unidad y de hecho es bastante meta lo cual el goku no es morado y le puedes hacer counter a este personaje a rose ultra que todavía no lo encontramos mucho y a una unidad muy determinante si podrías hacerle counter a rose ultra o a piccolo orange vale solo dos unidades y piccolo orange tampoco es que te lo vayas a encontrar mucho así que por el color pues lo voy a poner aquí aunque a una unidad que sinceramente me ha gustado bastante el personaje es zombies el anti cover muchas veces tiene una única gauchis distinta que se rellena conforme vamos tirando cartas que tiene la bola de dragón es un personaje que me ha gustado mucho y sobre todo lo bueno que tiene es que es un personaje ranger es un personaje que usa el blast attack y muchas unidades como bellito blue ultra goku sicha freezer rosé e incluso este goku son de strike attack y llevan builds en las que llevan pues por ejemplo casi todas llevan solo strike strike defend no llevan muy poquito blast defend y al llevar poquito blast defend este goku especialmente se aprovecha de ello y hace bastante daño con lo cual es una unidad bastante poderosa y muy buena opción vale date cuenta también que se puede llevar perfectamente con el goku una me que se puede llevar con su fecha freezer se pueden montar también un equipo con él y billito blue ultra puede ir con los mejores personajes del juego así que es muy bueno no y luego he subido al android 17 lo he subido de tier list fíjate lo subió no sólo hace no sólo subir los por los personajes que bajo no sólo subirlos pero en este caso sí lo voy a subir porque el androide 17 azul es bastante determinante realmente hay un montón de equipos que es que se basan en él vale por ejemplo si te vas a hacer un equipo poderoso de androides con perfec el morado y los gamma por ejemplo necesitas a 17 para que funcione bien se lleva con bellito blue se lleva con goku sicha freezer con el goku una mec incluso lo he visto con el goku kit se usa en un montón de equipos y es bastante determinante vale así que por esa razón por la importancia que tiene en la unidad lo he subido a tier z plus y yo creo que es un lugar vale hasta que no salga un verde muy poderoso y tal lo voy a dejar aquí y bueno pues ya si he bajado a rose ultra sigue siendo un personaje bastante determinante aunque a día de hoy prácticamente sólo lo veo con bellito blue ultra y zamasu prácticamente no suelo verlo ya demasiado pero sigue siendo bastante poderosa una roja totalmente usable lo hemos demostrado en directo pues muchísimas veces cinco estrellas pues se queda un poco chiquito y luego ya seguimos por perfec el que también es bastante poderoso sinceramente un equipo con perfec el los gamma y 17 azul es un equipo muy poderoso muy sólido muy molestoso muy tan que se curan un montón a mí es un equipo que me gusta mucho no lo tengo no tengo ninguno de esos tres personajes justamente pero sí que me enfrenta muchas veces ese equipo y es muy duro de derribar así que los gamma también los he subido porque considero que se usan un montón ya te digo con perfec el y 17 se usan un montón incluso ahora que está octavio pues también se pueden llegar a usar más o sea que imagenta también es una opción quiere decir que los androides realmente ahora mismo no dominan el meta pero si están metidos en el meta cosas curiosas porque hace años hace un par de añitos los androides estaban totalmente desaparecidos y hoy en día pues sí que son bastante poderosos no así que les he dado su lugar y por esa razón los he subido bueno seguimos con trunks que en este caso bueno para mí es el mejor zenkei legend límites que hay al fin y al cabo es azul tanque también hace bastante daño counter para bellito blue muy buena unidad sinceramente tiene que estar aquí sí o sí gogeta blue una roja sigue siendo usable sigue siendo buena opción así que este es su lugar vale yo creo que esta unidad tiene que pasar un tiempecillo tiene que pasar tiempo para que baje de tier z a doble ese por ejemplo tiene que pasar tiempo porque la verdad que lo hicieron muy chetado luego seguimos con el goku el tristinto señal que para mí es el segundo mejor zenkei legend límites que hay sinceramente el personaje es bastante poderoso muy buena opción para llevarlo con goku secha freezer con goku kit android 17 azul kokuramek así que pues este es su lugar luego seguimos con el gohan bestia el gohan bestia realmente es poderoso es buena es buena opción he visto gente que lo lleva con perdón micro con pan puedes llevar pan gohan bestia y goku namek o puedes llevarlo incluso con goku shisha freezer con 17 azul lo puedes llevar con piccolo orange y montar un equipo bonito así que sigue siendo poderoso eso sí considero que lo necesitas a buenas estrellas vale a siete se te queda muy cojo se te queda muy corto pero realmente de tres estrellas rojas para arriba así que una unidad bastante buena bastante poderoso así que este es su lugar luego seguimos por dos ultras que viene siendo hit y kit bug hit pues ya no se usa demasiado por por el tema de que está bellito blue ultra no y la gente cuando se monta un team pues prefieren usar bellito pero hit sigue siendo bastante poderoso seguimos con goku kit también es bastante bueno el personaje lo que pasa es que no brilla ya mucho en el meta por la llegada de de bellito pero bueno este es su lugar lo voy a dejar aquí goku el tristinto señal y piccolo a estos dos personajes pues sinceramente de tres estrellitas rojas para arriba pues son muy poderosos son muy buenos a siete estrellas pues no tanto no no tanto pero bueno aún así son unidades buenas que que se pueden llegar a usar quizá incluso a piccolo orange lo pondrían pero el daño por arriba porque ahora mismo te podemos montar un mejor team incluso zamasu lo subiría es más determinante y es una unidad mejor incluso subiría también al capitán octavio ahí voy a dejar ahí lo voy a bajar bastante porque éste sí que es verdad que se ve muy poco te encuentras ante un piccolo orange que este goku bueno luego seguimos con zamasu evidentemente sigue siendo una de las mejores de sparking del juego si no al mejor junto con el capitán y octavio ya que es súper hiper mega tanque no súper hiper mega tanque súper molestoso yo lo juego mucho en el force ultra y bellito blue ultra y sinceramente va bastante bien me gusta mucho esta unidad es muy poderosa yo no soy fan de zamasu lo que es en el anime pero lo que es en el juego es muy poderoso y muy relevante así que está aquí luego seguimos con el capitán también bastante bueno bastante fuerte relevante se lleva normalmente se suele llevar solo con gokusu y chafrisia de frisia primera forma normalmente pero también hay equipos que bueno pues obviamente lo llevan con las fuerzas de guiño este su lugar sigue siendo tier z vale y luego metemos al octavio que es un personaje ya que tiene más restricción porque realmente para poder usarlo y que funcione bien en el team pues ya tiene que ir con perfect el morado con los gamma con 17 azul con magenta vale que son los androides que hay disponibles pero es poderoso y es bastante bueno así que por esa restricción lo tengo aquí es cierto que también podrían montar un team con google octavio y maestro rossi podría montar ese team también y sinceramente pues pues iría bien no pero se puede yo creo que se puede explotar mejor con con los cibor no bueno un poco blue revival que lo hemos bajado la pan sigue siendo un support que todavía se usa día de hoy no hace mucho daño tampoco que tenga ya demasiada defensa día de hoy pero sigue aguantando se sigue usando al final te da un buff al equipo ya es molestosa así que se sigue usando y luego el maestro bueno he decidido dejarlo en último lugar de la tier zeta supongo que la próxima tier list que actualice cuando ya saca saque más personajes nuevos imagino que bajará tier doble s básicamente por el color sinceramente desde que salió el banner yo no he visto ningún equipo que usar al maestro rossi no lo no lo he visto vale he visto algo cookie por supuesto que yo he jugado con él y he visto octavio también lo visto pero al maestro no y el problema es pues el de siempre está bellito blue ultra y bueno la verdad que no la gente no lo está abusando de todas maneras es un personaje amarillo que puede hacerle counter le puede hacer counter a perfect cel a goku sicha freezes a goku kit al ultra distinto señal algo beta blue ultra o sea en realidad puede hacerle counter a unos cuantos personajes la verdad pero bueno no ha tenido mucho impacto en el meta así que creo que este es su lugar y luego pues ya salimos a la doble s que la doble s pues son personajes que son buenos pero bueno las mejores opciones son tier zeta magenta así que es muy bueno pues para llevarlo con los androides como hemos comentado antes vale como super y tal pues está muy bien freezer primera forma que todavía se utiliza con goku shicha freezer pues para darle para que le dé más cartas de especial move y bueno están aquí molestoso así que se se usa todavía también freezes revival que bueno al final de revival es azul viene bien en el meta sinceramente para luchar contra bellito blue ultra rico en switch a guldo y y switch a butter son unidades que son buenas lo que pasa es que tienen mucha restricción es decir si quieres usarlos pues forzosamente tienen que ir los tres en un mismo team no con un capitán guiño o bueno también me encontraron por ahí a lo mejor goku switch a freezes primera forma y rico un switch a guldo si lo llevan a buenas estrellas por lo que le pueden dar uso este es su lugar más arriba no bueno luego está wish como support también es bastante bueno puedes montarte un equipo divertido con wish y goku gueta blue y bellito blue ultra que funciona bien wish freezer full power senkai que está aquí tan abajo en la doble s porque sinceramente no es muy relevante en el meta me lo ha encontrado muy poquitas veces creo que es un senkai que está mal hecho porque deberían haberle puesto que al menos se quitará la de ventaja de color para que pueda defenderse ya te digo de bellito blue ultra no que tiene mucha importancia en el meta no no lo encontramos muchas veces y con un amarillo en tu team no es muy buena opción así que pues aquí está luego seguidamente por ir en full power hay gente que todavía lo utiliza se puede usar al final es un personaje que lo hicieron muy bien pero tienes esta contra no bueno luego seguimos con este gohan que es defensivo y es bastante bueno eso sí a más de siete estrellas por supuesto cojan de la gafa que es un support que también está bastante bien estos dos son muy buenos luego tenemos el androide 17 morado que también es un bueno este es quizás sí que deberíamos de subirlo porque sí que es cierto que puede montar team con los androides puede montar team con yo creo que incluso podríamos subir la tierceta vale por la importancia de los androides en el meta actual no así que lo vamos a subir es lo justo luego kiwashi que ya se usa bastante menos los androides pues aquí ya llegamos al punto en el que necesitarían un cenkai necesitaría no cenkai pues la rosella se ha quedado atrás aunque es bueno porque tiene anti zombi permanente vale personajes que llegan a cero de vida y se la restauran y son molestosos tipo kokukiz por ejemplo pues él lo anula permanentemente y eso es muy bueno luego puesto al king free to play es una opción mientras que tenga un bonus si quieres usarlo perfecter sí que tengo que subirlo sinceramente porque me parece muy poderoso y muy relevante incluso lo podría poner en tierceta porque la verdad tanto yo he jugado con él vale he jugado con zama superfec el y piccolo branch y la verdad que le ganaba equipo meta aquí porque llevaban a bellito blue ultra equipo que es bastante poderosos un cenkai bastante bien hecho así que nada que por eso lo voy a poner lo voy a poner en tierceta vale voy a poner aquí para no ofender al maestro rossi bueno también este cenkai fue muy bueno el del goku pero mucho menos relevante en el meta y bueno pues aquí ya es parking que son buenos a estos dos del mega racing de hace ya que salió super bellito ultra tiene problemas en el meta es amarillo tiene ya mucho tiempo por eso está tan abajo y luego bueno pues en los leyes límites que en teoría necesitarían pues ya su cenkai no super gogueta ultra pues también se ha quedado atrás son personajes que pues necesitan un platino o cenkai no creo que lo hagan cenkai a corto plazo así que platino si es que se lo llegan a sacar si no pues ahí está muertos de risa 21 roja que funcionen que hay bastante bueno salud que al final pues concluimos que era mejor el super saiyan 3 que el blue se pueden llegar a usar si no tienes otra cosa y bueno pues aquí algunos personajes más que pues se necesitan cenkai o platino en este caso pues perfecto el trunce y cha vegeta blue goku super saiyan 4 en 4 bastante más abajo sinceramente bastante más abajo bastante más abajo el trunks son amarillo y la verdad que es que ni de coña se van a usar y lo mismo con todos estos no el otro distinto y cooler si podríamos oírlo un poco ir en metal cooler lo vamos a dejar por aquí es un parking que está bien pero bueno tampoco es la gran cosa broly se ha quedado super atrás necesita platino cenkai y lo mismo el goku blue cayo que en ultra sinceramente con el color que tiene sinceramente como que no muy sinceramente este bardo si que voy a subir un poco más más o menos así están los ajustes más o menos no sé que hacer el cel revival este tiene que ir más abajo vale pues aquí queda la tierra la tierra doble s vale así que bueno saló saló quizá se podría llegar a usar más o menos aunque son mejores la verdad que la gente no se va no se pone algo que se pone en el super saiyan 3 o el blue pero bueno ahí está y ya te digo todos estos pues son amarillos o ultra muy antiguos los blue boys también se han quedado atrás sinceramente también necesitaría pues senkai o platino oye su senkai tampoco podría estar tan lejano no porque si le han hecho senkai a drum pues tampoco estaría tan lejano su senkai así que la tier doble s pues queda así no como siempre digo es un orden más o menos para hacernos una idea hay unidades que podrían subir unidades que podrían bajar pero bueno más o menos ese es y luego la tier s donde tengo bueno pues algunos leyes límites antiguos que sus que usamos de bench esta tier list no suelo tocarla mucho algunos sparking que bueno pues no es tan mal no han salido tampoco hace tanto tiempo como el maestro el caseral por ejemplo free to play del goku black vale por ejemplo luego ya en la siguiente vez que la actualice pues el king lo bajaremos a la tier s seguramente porque ya cuando pierda el bonus y tal no se va a usar vale y también he metido vale el goku kit que le pusieron el platino bueno si alguien quiere usarlo por por colección y algo pues aquí está no es relevante no doble s el goku también le pasa lo mismo realmente también voy poniendo también voy poniendo aquí en esta tier s pues personajes que tienen senkai y tienen platino también pues algunos los voy subiendo no conforme lo recibe pero bueno no es muy relevante así que bueno pues ahí se queda y aquí pues en la doble ese también tengo pues algunos leyes límites que necesitan senkai urgente tipo gogueta super saiyan 4 tipo kit bull vegeta explorador gogueta blue broly y a estas pues evidentemente conforme lo vayan haciendo senkai pues irán subiendo a la tier z no y bueno luego tengo en la tier a que son todos los personajes que tienen senkai y aquí están todos los senkai del del juego vale hoy rosea rosea lo voy a poner al lado de al lado de cel que tiene mucha relevancia bueno tenía mucha relevancia un sparking buenísimo en su momento pero bueno en la tierra ya te digo todos los que tienen senkai he puesto a la bulma también imagino que la bulma que va a ser la siguiente senkai cuando estoy grabando esto aún no tiene senkai pero lo va a tener la semana que viene pues ya lo meto en la actualización de la tier list va a ser tierra a lo mejor me equivoco y la ponen muy molestosa muy buena y quizá podamos subirla a la doble s no y te puedas montar un equipo de dragon ball saga con ella no lo sé pero bueno minimísimamente tierra si no vale el senkai si es bueno pues puede subir a tier doble s no de todas maneras la próxima vez que la actualice si veo que ha tenido relevancia la subiré vale pero de momento pues la vamos a dejar aquí y luego ya pues tengo la tierra efe que la tierra efe pues son todos los sparking que no sirven para nada necesitan un senkai bueno necesitan todos un senkai porque platino a estos no les van a sacar los platinos se los sacan a los sparking que tienen senkai vale entonces bueno pues todos necesitan senkai seguramente alguno de ellos nos sorprenderá como el perfect el amarillo que es relevante es poder y eso que es amarillo y fíjate ha llegado ha conseguido que lo podamos meter en tier z fíjate si es poderoso entonces supongo que algunos de los que están en la tier f alguno llegará a la tier z cuando reciba senkai también depende en qué momento le hagan el senkai y depende que tan bueno se lo hagan no algunos que se me ocurre que podrían llegar a la tier z pues por ejemplo este vegeta en su este que no se ve aquí este que en su día fue muy bueno fue su por una unidad muy buena en su día su durante mucho tiempo puede ser que con zengai pues llega la tier z otros de por ejemplo que podrían llegar pues a lo mejor este bojack que tenía esa carta morada no que se transforma y tal puede ser que llegue otro pues puede ser que llegue también este bellito que en su tiempo pues estaba muy chetado que es amarillo se transforma puede ser que suba quizá también puede ser que suba el gohan el gohan super saiyan 2 amarillo el que se transformaba que ahora mismo no lo veo pero lo tengo que tener por aquí pues ese por ejemplo también puede ser que puede ser que suba puede ser cuando reciba a senkai supongo que los ultras algún día decidirán sacarle platino ya tiene así que supongo que algún día decidirán sacarle senkai así que puede ser que suban a tier z en algún punto en el juego podría ser no así que bueno pues lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y como siempre digo al final pues dime qué personajes subiría que personajes bajaría si por ejemplo pues no sé el maestro rossi lo subiría más lo bajarías a doble s pondría algo que se echa freezer como mejor déjamelo en los comentarios qué es lo que haría si te ha gustado el vídeo deja tu like fachero déjate suscripción y nos vemos próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendría la insinia especial en los comentarios y los emojis fachero fachero para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para santiago garcilaso sergio lujo fernando madrid y yo lujo apó muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros del dragon un saludo para zumo 1907 digo en ello que sería un facundo rodríguez más youtube la kuzuma guinister bestia escobar pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de modo oeste un saludo para hasta todos gonzalo corta y crisi duardo gamba gabriel almirón por un gudo yanforero luxo y luxo 87 pues muchísimas muchísimas gracias gracias bros agradecido